¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Coterillarte! Hoy vamos a dibujar a CapTime Vlog, plateado raro de la serie Guardians of Cazum de Superfins. ¡Ja ja ja! ¡Suscríbete! ¡Ja ja ja! ¡Si no quieres que te pare los pies! ¡Ja ja ja! ¡Soy una señal de stop! ¡Suscríbete! Bueno amiguitos, pues estamos dibujando a CapTime Vlog, ya sabéis, a hacerle caso a lo que os ha dicho, porque tenéis que suscribiros, porque os puede parar los pies, porque es una señal de tráfico que pone stop, es decir, ¡alto! Por lo tanto, muy importante que os suscribáis, amiguitos. Como podéis ver, hemos empezado dibujándolo, como siempre, a lápiz, porque en caso de equivocación será muy fácil electrificar con un simple borrador, amiguitos. Ya sabéis que, bueno, empezamos por las formas más básicas, que sepáis que una señal de tráfico es una figura geométrica que se llama octógono, es decir, que tiene ocho lados. Y con eso hemos empezado, ¿de acuerdo? Dibujando la señal, los ocho lados de la señal de tráfico, y después, pues, le hemos puesto lo que es el palo que sustenta la señal, y a partir de ahí empezamos a añadirle las patas, los brazos, la capa, y al final configurará todo ello al personaje que estamos dibujando, en este caso, Captain Block. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, que quede claro que nuestra intención es dibujar a todos los plateados de la serie de Guardians of the Zone. Es verdad que la serie ya salió hace un tiempo, es verdad que estamos a la espera de que salga otra serie en agosto, que tiene muy buena pinta, ya hay algunas pistas en internet, pero nos quedaban todavía por dibujar los plateados, me parece que quedan todavía tres o cuatro de hacer, y sí, sí, los dibujaremos a todos, amiguitos. ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hay que poner orden en Cabón City! ¡Por aquí no pasa nadie! ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien, amiguitos, pues aquí tenemos a Captain Bloo, que es plateado, raro, de la serie Guardians of Kazoon de Super Thins, que ya veis que es una señal de tráfico que dice ¡Stop! ¡Ojo, no os paséis de la raya! Espero que el vídeo os haya gustado, si es así, por favor, pues dadle al me gusta y además, pues que no se os olvide suscribiros, amiguitos, que es totalmente gratuito, muy muy fácil y sin ningún compromiso, amiguitos, suscribíos y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Un abrazo!